Hola amigos soy TrooperRace y en el video les voy a enseñar como conseguir tejido de lana Lo primero que necesitamos en construir es esto que se llama telar Necesitamos 9 de flex y madera, 8 balas de flex y madera y 6 garras de arena Entonces una vez ya construido el telar lo que tenemos es el desarrollo alimentario Y darle donde dice tejido de lana y pues nos pide 5 de hilo de lana Entonces simplemente le vamos a asignar tarea y pues ahí ya lo craftearíamos Bueno amigos espero que os haya encantado el video de hoy y hasta la próxima, adiós